Hola, ¿cómo están? Yo soy Luisa Caldas, actriz y docente de la Mayo Teatro para Niños y quiero contarles que este verano junto al Británico Cultural estaré editando el taller de teatro para niñas y niños de 4 a 6 años donde jugaremos juegos teatrales y de creatividad y la pasaremos súper. Puedes escoger la modalidad presencial o virtual. ¡Nos vemos! ¡Gracias!